Hola, hola a todos los oyentes de Telemedellín Radio, qué placer nuevamente estar con ustedes en este espacio del amor y otros temores. Como lo prometido es deuda, hoy les traigo un tema espectacular, un tema de mucha información, de mucha educación. Hoy ustedes van a aprender a expandir mucho más su mente sobre un tema muy especial, cannabis medicinal, cannabis medicinal desde el alma, para que ustedes vean de que esta planta es maravillosa, ayuda a muchos pacientes en todo tipo de temas, y por supuesto traigo una profesional, una activista del cannabis medicinal, ella se llama Inés y lo vas a profundizar en todo este tema, desde la parte legal, desde la parte humana, porque tiene una historia de vida maravillosa, la cual es inspiración para muchas personas. Inés, gracias por aceptar este espacio, por mostrarnos su historia de vida. Quiero que le cuentes en este primer momento a nuestros oyentes de Telemedellín Radio, en este espacio del amor y otros temores, quién es Inés. Hola Joana, muchas gracias a ti por la invitación, estoy feliz de estar acá, porque que yo esté, es como si tuviera un montón de ángeles atrás, porque entonces vengo con mi hija y soy la voz de un montón de pacientes, de cultivadores, de un montón de gente que quiere que la escuche, y obvio soy la voz de la planta en este momento, entonces qué rico estar acá. Gracias Inés, para nosotros es un placer y esperamos que esta información se replique, llegue a muchos y aprendan un poco más de todo este tema. Comencemos con la primera pregunta Inés, ¿cómo llegas a esta forma alternativa de medicina? O sea, ¿cómo es tu historia con la cannabis? Bueno, yo tengo una chiquita en situación de discapacidad, tengo una niña que se llama Luna, la fundación es en honor a ella, entonces la fundación se llama Fundaluba, y mi hija convulsionó exactamente 11 años, 4 meses, 7 días y unas horitas, entonces cada convulsión la conté, yo el año antepasado escribí algo para una revista francesa, donde yo decía que las convulsiones son como un fantasma que los atrapa, y uno no sabe si están acá o ya van a morir, o sea, es como esa línea delgadita entre la vida y la muerte, mi hija estuvo muchas veces en coma, en comas inducidos por estatus epilécticos, y en uno de los comas la despiertan, y me dicen que las lleve a la casa porque no hay nada más que hacer, es como, ¿qué más hago? Como resígnese. Sí, como resígnese, como ya quemamos todas las alternativas, de hecho yo hago tutelas, hago demandas, o sea, manejo toda la parte legal también con Fundaluba, y yo las llevo a mi casa y es como, Dios mío, o sea, no me las reclames todavía, o sea, ¿yo qué hago? Si yo le doy los medicamentos, si yo soy juiciosa, si Luna está en terapias, pero Luna no avanza y las convulsiones no me las sueltan, entonces llamo a una amiga y le digo, Susana, le van a colocar una gastro a Luna, y yo no quiero porque es como, es mejorarle su calidad de vida, es no poder ir a piscinas, no montar a caballos, no poder tener una vida, entre comillas, normal. Que un niño. Eso. Luna es una niña especial, pero es demasiado especial, porque Luna es súper tierna, Luna es súper feliz, y Luna tiene una vida muy, muy activa, entonces yo decía, ¿qué hacer con ella si sus convulsiones no la dejan ya ni comer? Estaba con oxígeno, Luna comió mucho tiempo por la nariz, entonces yo decía, ahora, ¿qué hacer? Esa hace ocho años, no hay legislación en el país, ella me dice, vale marihuana, pero yo, ¿cómo le voy a dar marihuana? O sea, en el desconocimiento. ¿Quién te lo mencionó por primera vez? Una amiga que se llama Susana. Ok. Una amiga, y ella consumía recreativos, o sea, ella fumaba, y me decía que en el sistema nervioso, pues le hacía muy buen efecto, que más que a la niña le iba a servir, ya había una médica que había formulado tres niños acá en el país, pero el país solo tenía ley 30 de autocultivo, pero no tenía ley de cannabis medicinal. Ok. Entonces, yo soy una persona muy controversial, porque pues yo soy llena de tatuajes, de piercing, pero yo no fumo marihuana, entonces no es un tema conocido para mí, es un tema completamente ajeno, es un tema de miedo, es un tema de estigma. ¿Y tú pensabas, no, pues voy a drogar a mi hija, entonces si la medico con cannabis medicinal, o qué pensaste cuando...? Eso, yo siempre he sido muy tecita en leyes, y pues yo soy profe y eso, pero yo no he sido muy tecita en cannabis, ya sí, pero yo tenía todo el desconocimiento, y yo decía, me la van a dormir la cabeza, o sea, porque yo veía como la gente trabada, yo lo que veía era que estaban muy parchados, y yo, bueno, hacen parte de este mundo, no hacen parte de este mundo, están demasiado parchados, y yo dije, ¿cómo voy a hacer eso yo con lunas? Y lo único que yo conozco de lunas, que es una niña que convulsiona todo el tiempo, es una niña que tiene ataques, es una niña que ha pasado media vida en el hospital, y yo decía, no, yo no lo puedo hacer, empecé a estudiar, y yo, y no hay legislación, o sea, porque ya la gente me conocía encadenándome por los niños en las EPS, ya me conocía hablando de leyes, y yo decía, me meten a la cárcel, y si me meten a la cárcel, pues, ¿quién va a cuidar a Luna? Pero no tenía otra opción, yo pienso que fue mi última opción, que siempre le he dicho a la gente, que no sea su última opción, que sea su primera, o una muy buena opción, porque entonces ahora, los pacientes que empezamos con cannabis hace ocho años, ya los niños o estaban a punta de morir, o los pacientes ya murieron, o ese mismo temor nos dejaba que llegáramos a la planta, ahora es muy diferente. O sea, se convirtió en tu lucha primordial, tú dijiste, bueno, no sé si me voy a ir a la cárcel, pero tenemos que empezar con el proceso, porque no soporto ver a mi hija, ya estamos en esta condición que se encuentra. Eso es, Johanna, pero cuando yo empiezo a darle a Luna, lo de no viajar, convulsionar, me acuerdo que fuimos a una reunión, o sea, tú empezaste a medicarla, y los primeros días continuó con su salud, como venía siendo, seguía convulsionando, o sea, Luna los primeros nueve días, y con qué le medicaste, aceite de cannabis, con aceite, con una extracción, o sea, hacían una tintura, hacían una extracción, se mezclaban un aceite comestible, que es como todavía se hace, y yo empecé con una gotica, el primer día nada, al tercer día se le bajó la presión, entonces, claro, ya he quemado un montón de anticonvulsivantes, ya la niña ha tomado un montón de medicamentos, hemos tenido un montón de alternativas, hemos ido de bioenergéticos, hemos ido de curanderos, hemos hecho todo lo que humanamente puede hacer una mamá, la última opción es la marihuana, pero no era mi opción, yo decía, es una droga, es una sustancia psicoactiva, es algo que está mal, porque si tú no conoces, entonces todo está mal, de más que para mucha gente que me escuche, pero por qué marihuana, o sea, no hay otra opción. O sea, digamos, tú lo estabas haciendo de pronto en una etapa de desesperación, porque no encontrabas nada más, entonces era como, listo, hay otra opción, miremos, si esa no funciona, igual ibas a buscar otra alternativa, pero... Yo creo que no tenía más, o sea, para mí era, o darle marihuana o que Luna muriera, y yo nunca voy a estar, ni ninguna mamá va a estar preparada para perder su hijo, y yo decía, ¿cómo voy a perder a Luna después de toda la lucha que me he dado? O sea, ya con Tutela habíamos ganado un montón de cosas, terapia, medicamentos, que la EPS la transportara, o sea, habíamos tenido como, como esa ganancia en la vida, pero yo sentía que la perdía, y verla convulsionar para mí era verla irse, porque entonces empezábamos a comer, y Luna convulsionaba para dar la comida, pero entonces yo ya no quería comer, porque me dolía poder comer de hoy que mi hija no comiera, o sea, cosas tan básicas como esas, o quedarme dormida me hacía sentir culpable, porque sabía que Luna también dormía, pero la convulsión la despertaba, entonces era esa angustia tan grande, y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, yo no podía entender, y todavía lo pienso mucho, ¿cómo es posible que el cannabis sea la solución? O sea, que sea lo, que una planta, que para mí es una planta aromática, es una planta sagrada, es tan sagrada que da aceite, entonces mira, como es de medicinal, que esa planta le hubiera salvado la vida, cuando habían otro montón de alternativas que no funcionaron. Claro, entonces, le empiezas a medicar, y a los cuantos días exactamente, dejó de convulsionar. Al noveno día. Al noveno día, o sea, muy rápido, o sea, fue un efecto inmediato. Eso luego fui entendiendo. Pero te cogiste, pero ese, ese primer momento, te cogió con sorpresa, o sea, ese noveno día, tú esperabas que ella convulsionara, y un momento otro, dejó de convulsionar, entonces tú, ay, como de rabia, como me la durmieron en la cabeza, o sea, me empeoraron lo que pasó, porque es que mi hija tiene que convulsionar todos los días, porque mi hija está acostumbrada a convulsionar, como en su rutina de convulsión, hoy no vino el ataque, y yo, ¿verdad? ¿Qué está pasando, doctora? No sé qué, y me dijo, no, lo que pasa es que tenemos un sistema endocannabinoide, que funciona, que se activa, con un compuesto que tiene la planta, que se llama endocannabinoides, y entonces es como esa magia, como ya la marihuana está dentro de nosotros, solo hay que activarla, o sea, ese componente se activa, consumiéndola de una forma sana, y la fórmula más sana para la niña, pues era tomarla, porque yo decía, si hay que darse, luego cuando vi que no convulsionaba, yo dije, si en algún momento no hay aceite y tiene que fumar, pues enseñémosle a vaporizar, enseñémosle a algo, enseñémosle a consumir una extracción, pero vi que la solución estaba en mí misma, que si no tenía disponible el aceite en las EPS, o en el sistema de salud en mi país, pues cultívela. Ok, entonces esa idea se te vino, ¿al cuánto tiempo de que tú ya vistes que sí estaba funcionando el tratamiento? No, ya después yo tenía mucho miedo, y yo decía, le puedo desmontar el medicamento, y me decían, no, no se lo puedes desmontar, porque el sistema nervioso ya tiene, o sea, ya tiene como aprendido el medicamento, ¿cierto? Entonces desmontarle podía causar un síndrome de abstinencia, entonces yo dije, no, hora de leer cosas médicas, ¿cierto? Porque yo ya sabía mucho de leyes, y ya sabía como defenderme con mi hija, ante un sistema de salud, que a veces es muy cruel, cuando se tiene una enfermedad de alto costo, pero entonces ya tocaba, venga, articule a lo que ya aprendió de profe, articule a lo que ya aprendió de derecho, articule la parte médica, entonces empecé a leer, a aprender, a ir a conversatorios, a ir a ponencias, todo referente a cannabis, todo a cannabis, o sea, cannabis y patología, ¿cierto? Porque yo siempre, creo que Fundaliva es muy exitosa, y es muy bonita, porque no solo se quedó en la patología de Luna, venga, y los de cáncer, y a los otros que les duele, venga, entonces ayudemos, porque yo pude haber, darle, pudo haber pasado, que le dé medicamento a Luna, que calme sus convulsiones, que Luna esté súper bien, y ya, no, yo quiero ayudar a la humanidad, entonces venga, aprendamos de cáncer y cannabis, aprendamos de insomnio y cannabis, aprendamos de epilepsia y cannabis, entonces empecé a estudiar, empecé a hablar con médicos, empecé a ir a muchos lugares a educarme, que también el conocimiento, y creo que cuando uno tiene conocimiento, tiene una herramienta muy poderosa, muy poderosa, porque entonces ya no vives en la ignorancia, entonces yo pasé, como de toda esa ignorancia, no se va a ver nada de cannabis, a saber mucho, pero entonces a ponerlo en práctica, o sea, sabe mucho de cannabis, pero ¿y entonces? ¿Qué va a hacer por la humanidad? Pues cultive, entonces empezamos a cultivar, empezamos a cultivar un poquito, porque pues se podía cultivar 20, y se puede cultivar 20 en el país, o sea, legalmente podías cultivar solo 20 plantas, 20 plantas, entonces del autocultivo, empezamos a hacer la medicina, y la gente empezó a conocernos, pero cuando empieza a conocernos, es muy chistoso, porque un día, yo estoy viendo la televisión, y veo en el televisor, que dice, mañana marcha mundial de la marihuana, ¿y tú no conocías esa marcha? Jamás, o sea, es que no era mi tema, y cuando no es su tema, entonces no te interesa, no te interesa, claro, eso, cuando ya es el tema, que le toca a uno como la piel, y que le toca al alma, por eso te hablo de cannabis para el alma, que te toca como el alma, y dice, pero marihuana, o sea, termino como allá metidita en el mundo de la marihuana, pero no sé marihuana, entonces llego y prendo el televisor, y yo marcha mundial de la marihuana, y yo llamo a un amigo, y le digo, Camille, hacen una marcha de la marihuana, y me dice, sí, pero no puedes ir, allá hay mucho humo, hay mucha gente, no puedes llevar a Luna, y yo sí puedo, o sea, yo pienso que todo lo puedo en la vida, y creo que por eso hemos llegado tan lejos con Luna, vamos a la marcha, y me doy cuenta que es una cosa totalmente diferente, que es un montón de gente defendiendo la planta, pero que también es un montón de gente con un montón de humo, y estoy en un espacio donde digo, no debería estar, pero tengo que estar, me meto a la marcha, y llevamos ocho años abriendo la marcha de la marihuana. Sí, de hecho, yo te he visto que la encabezas, incluso con un cartel, con tu fundación, llevas plantas, a veces he visto espectacular, o sea, definitivamente es maravilloso, pero bueno, tú empiezas a cultivar, y en qué momento se empieza a generar esa red de apoyo con otras madres, porque tienes un mundo de madres que con otro tipo de situaciones, que también se encontraron como tú con la planta maravillosa, que también dudaron mucho, pero así empezaron a consultar, y ahora es un grupo gigante. No, el haber ido a la marcha nos abrió la puerta, porque claro, ya luego nos muestran en el noticiero, que estamos marchando con Luna, entonces era como ese problema legal, como me van a quitar a Luna, de hecho me llamaron del bienestar, de hecho un fiscal me contacta y me dice, sos una irresponsable, como por ser una marihuanera, vuelves tu hija marihuana, y yo no, yo no fumo marihuana, que ahora ni lo tuviera que justificar, si en algún momento, porque no es malo, o sea, no es malo si yo fuera una mamá que fuma, pero es una mamá que le da aceite a su hijo, que está buscando la salvación para su niña, entonces ese día la gente nos ve en las noticias, y la gente empieza a contactarme, yo también tengo un niño enfermo, yo quiero, yo quiero ser como usted, quiero probar, yo quiero probar, yo quiero que mi niño no convulsione, mi hijo tiene un tumor en la cabeza, yo no puedo dormir, a mí me duele todo, o sea, empieza la gente con un montón de dolor, a querer, no encontraron solución de manera médica, de la cotidiana que estamos acostumbrados, que los doctores nos digan, tómate esa pastillita, o sea, no habían encontrado tampoco ninguna otra solución a ese tipo de personas, eso la gente no tiene otra opción, y me ve como una opción, y yo pues tengo todo el miedo, porque no hay una legislación, pero yo creo que más allá del miedo, está la solución a todo lo que a uno le ocurre en la vida, entonces yo dije, no, yo no voy a tener miedo, no pasa nada, Luna está bien, la gente me necesita, venga, que es lo que hay que hacer, y tenías las pruebas de que lo estabas haciendo con una razón, de base muy fuerte, que Luna Valentina, también está como en la mitad de los que sí creen en la marihuana, y en la planta, pero están los que no, los que todavía no creen, los que todavía no conocen, que son muchos todavía, lastimosamente, que todavía son muchas personas, pero entonces también está, ese que no cree, pero tiene su mamá enferma, ese que no cree, pero a su hermano le acaban de diagnosicar de cáncer, o de VIH, ese que está totalmente escéptico, y dice, no, 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 pero que le duele, pero que por el laito entonces llega, entonces pregunta, entonces viene la noticia, y luego sale la legislación, y ya cuando viene la legislación, entonces hay insoporte, entonces ya el miedo, ya está dibujado con la ley, ya el miedo tiene una justificación jurídica, entonces ya la gente empieza a llegar, ya empiezan a llegar los extranjeros a comprar licencias, los mismos colombianos a comprar licencias, y se legaliza, se legaliza en el 2015 y 2016, cuando ya sale la ley 1787, cuando ya hay decretos, cuando ya sale el presidente a hablar, cuando ya el ministro de salud puede hablar de cannabis, entonces ya la gente empieza a llegar, empiezan a llegar las mamás, y empezamos a crecer, pero queríamos meterlo en el objeto social de Fundaluba, y no nos lo permitieron, porque claro, todavía se tiene la marca de narcotráfico, entonces no lo puedes meter ahí, entonces ya unos amigos viajan a Barcelona, y allá funcionan unos modelos de asociatividad, traen uno, y nos lo regalan, que es una asociación de autoprovisionamiento de cannabis medicinal, entonces claro, ya empiezan a llegar muchos socios, muchos pacientes, los médicos, los químicos, ya puedes cultivar mucho más, eso, ya podemos tener las plantas de los pacientes, ya no solo tenemos, ya no solo somos un montón de mamás angustiadas, buscando la medicina de los hijos, sino que somos unas mamás cultivadoras, o sea, ya es una red de varias cultivadoras, o sea, todas tienen su propio jardín, por decirlo así, total, de cannabis, entonces entre todas se articulan, y hacen una cantidad de productos, ¿cuánta cantidad de productos hacen ustedes al año? Muchísimos, muchísimos, porque entonces, floramos todo el año, porque la medicina se hace de la flor, entonces por ejemplo, yo floro, tres veces al año, porque cultivamos cada cuatro meses, y entonces mientras esas, o sea, está el proceso de crecimiento, que es dos meses, y dos meses de floración, mientras ellas están en ese proceso, todas las otras nenes vienen detrás creciendo, hay una escala, creo que para ser un cultivador exitoso, siempre tienes que tener plantas, porque si no tendrías una época del año, que no tienes flores, y si no tienes flores, pues no tienes medicina. ¿Cómo es el proceso minucioso? Porque esas plantas necesitan unos cuidados específicos, unos nutrientes especiales, para lograr de que, pues yo lo digo desde la parte muy informada, el moño, ¿Cómo se dice? ¿La flor? ¿El moño? Sí, es el moño, yo lo conozco como el moño, qué pena, de pronto no se dice. Ah, no, así es, es el moño, es el moño que da la planta. Exacto, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo la tienes que cuidar para lograr convertirla en vida? Pues porque realmente, al final, protege vidas esta planta. Es un proceso muy particular, porque ellas son hembras, pero no sobreviven sin los machos, porque los machos son las que las encendinan. Qué curioso, la geología tan curiosa. Sí, es muy, muy parecida como a la humanidad, a los humanos. Entonces, ellas, por ejemplo, siempre, siempre tienen que tener una mamá, una mamá que germine otra semilla, o sea, que produzca hijos, para que puedan haber planticas. Entonces, tú tienes o una semilla, que ya fue salida de una mamá, que es un hijo, o tienes un esqueje, un clon, que es cuando se le quita ya un hijito, se le quita un bracito. No es que las mamás dicen, ay, me va a regalar un piecito a esa planta, es un piecito, es un piecito que hay que ponerlo a enraizar, hay que ponerlo a criar, para que luego, ella sea un hijo fuerte, y pueda dar moño, pueda dar flor. Entonces, podemos cultivar desde semilla, o podemos cultivar desde esqueje. El crecimiento depende de la luz, y la comida que le des. Por ejemplo, la comida de nosotros, la hacemos, la hacemos a base de frutas, de frutas verdes, de penca, sábila, le echamos un poquito de ortiga, se fermenta, se fermenta con melaza. Entonces, ponemos a fermentar un tiempo, o sea, todo esterilizado, todo super juiciosos, y luego la fermentación, es con eso con lo que regamos, ¿cierto? También es muy, muy importante el piso. O sea, usted sabe que cuando vamos a hacer una casa, que le dicen, tiene que hacer unas columnas, no sé qué, el piso, para que cargue otros pisos, como es un piso, una tierra, que va a cargar una mamá, pero la mamá va a tener unos hijos, y va a tener unas flores, entonces tiene que ser muy buena tierra. Entonces organizamos la tierra, organizamos tierra negra, con bocachi, con hummus, con coco, con perlita, con algo que le reste la humanidad, la humedad. O sea, tiene que ser muy, muy, muy organizadita, muy de todo un poquito. ¿Para qué? Para que ella encuentre en ese piso, los nutrientes que necesita para comer. Y ya la otra comida, así se la agregas durante el crecimiento, la floración. El crecimiento depende mucho de la luz, son plantas que buscan todo el tiempo el sol, desde que tú las ves, nenes, ellas están buscando el sol, entonces tienen sol todo el día, y cuando el sol se va, hay que reemplazárselo por luz, por luz blanca, por led, por reflectores, por bombillos, hay gente que le coloca full espectro, que son las luces, pues de muchos, muchos colores, y ya crece el tiempo que tú le des de luz, por ejemplo, yo crezco a dos meses, a los dos meses, a ella se le activa la hormona de la floración, pero se le activa a la oscuridad, entonces hay que oscurecer todo, el lugar donde estén, o sea, no puede tener ni una lucecita, ni de la sala, ni de la calle, ni de ninguna parte. O sea, están en un cuarto... Oscuro. Sin aire, sin nada. Sí, está oscurita, la ventilación sí, porque como es una planta ahumada, tiene ventiladores, pero de resto, está al oscuro, hasta que vuelve a salir el sol en el día, o sea, es una planta muy hermosa, porque es una planta que te dice... Como un bebé. Como un bebé, para dormir y descansar, o sea, es una planta que necesita descansar, para descansar y poder trabajar en su flor por la noche, hay que ponerla al oscuro, entonces en el día, está tomando el sol, está pues libre. Es una bebé caprichosa. Caprichosa, es consentida, por eso no todo el mundo cultiva. Claro, que requiere mucho trabajo. Requiere mucho trabajo, y requiere mucho amor, o sea, las mías son de alegarle, yo quiero pues, sé por qué es que no ha sacado la flor, o sé por qué está tan linda hoy, por eso, por ejemplo, yo no cultivo una sola genética, cultivo muchas genéticas, porque me encanta verlas diferentes. O sea, ¿cómo que genéticas? También tiene genéticas diferentes. Miles de millones de genéticas, y uno puede hacer cruces, por ejemplo, tenemos una genética muy linda, que se llama Luna CBD, que se le ha regalado un señor de una marca, que se llama Bombito, entonces él es de Santa Elena, y como vivimos en Santa Elena, la estabilizó para el clima, y es perfecta, es muy, muy alta, se ve para la medicina de los niños, o de las personas que la necesitan. Entonces, uno con otras semillas va haciendo cruces, y los bancos venden un montón de genéticas, y aquí en el país, ya hay unos chicos que se llaman breeders, que son un banco de semillas, y las crían desde bebés, entonces las van organizando, y las van mejorando, o sea, todas las genéticas que vos querás, ya hay unas mamás, entonces tú le sacas los hijos, y de ahí se cruza con otra planta, entonces sale otra genética. ¿Cuántas plantas tienes hasta este momento, dentro de tu jardín? En este momento tenemos muchas, porque tenemos muchos lugares, o sea, asesoramos muchos lugares, muchos de a 20, que lo que hacen es que ellos mismos, se consumen 10 o 15 que necesiten, pero nos donan 5 para la fundación, o sea, todo el tiempo trabajamos con donaciones, entonces asesoramos, en este momento, por ejemplo, dentro de la casa, tenemos alrededor de 500 plantas, en todos los tamaños, entonces tenemos las mamás, los clones, las de crecimiento, las de floración, las que están secando, las que ya están en alcohol, para ser procesadas. Y de pronto, pues como hay una legislación, que ya los acobija, pero de pronto, no llegan a hacerte una asesoría, perdón, una asesoría no, como una revisión, de que lo que estás haciendo, lo estás manejando bien, como por parte de la policía, del Estado, qué sé yo. Todo el tiempo, ha ido a la policía, ha ido al ejército, ha ido a la secretaría, han ido a los entes de control, y gracias a Dios, pues hemos hecho un trabajo muy juicioso, y somos reconocidos, pues como a nivel mundial, entonces tenemos laboratorio, tenemos nuestra zona de secado, los equipos que necesitamos, o sea, todo lo que nos han pedido, y los requerimientos, para poderlo hacer bien, lo tenemos. Perfecto, o sea, en ese momento, no se te presentaba como un problema tan grande, como en ese sentido, o en algún momento, se presentó un problema, que tú te dices, no, o sea, me la estoy embarrando, o me están ayudando, o me están haciendo que la quieran barrar, nunca te encontraste como en esa posición. En ningún momento, Joana, mira que el eslogan de Fundalú, a esa mar es gratis, creo que cuando uno ama, hace las cosas bien, porque cuando hay mucho, mucho amor, uno simplemente está destinado al éxito, y lo que yo hago, es sin ningún interés económico, o sea, yo no quiero ser rica, quiero que mi fundación sea muy rica, sobre todo en cannabis, en amor, lo disfruto, y hago las cosas bien, o sea, yo cultivo, para que un montón de gente que está enferma, pueda tener su aceite, por ejemplo, yo llegué a la medicina, por una amiga, porque luego una médica me orientó, porque luego aprendí, llegué, pero hay mucha gente que no puede llegar, que no puede llegar, porque tiene miedo, porque no tiene un televisor en la casa, donde ver que estamos hablando de cannabis, porque no tiene un radio, donde nos pueda escuchar, o sea, la gente, y yo siempre he dicho, que esa combinación es muy dolorosa, entre una enfermedad y la pobreza, ¿cierto? Entonces, hay gente que no tiene como llegar, y por qué no aprovechar estos espacios, para hablar, para que la gente conozca, en algún momento, yo llegué, abrí mi Facebook, y había un mensaje en el Messenger, que decía, yo soy la mamá de Gabriel, soy venezolana, y mi hijo convulsiona horrible, tiene casco, tiene codera, rodilleras, mi hijo, no hemos podido hacer nada por él, yo mando unos aceites, y al día de hoy, mandamos 580 aceites, a unas fundaciones y hospitales de Venezuela, los pasamos por Cúcuta, para que Venezuela pueda tener de nuestros aceites, entonces, pienso que estamos haciendo muy bien la tarea, que han sido 8 años, que hay una legislación, pero que no hay unos aceites, puestos en la EPS, o que no hay todavía, esos médicos, hay médicos muy tesos en cannabis, pero por ejemplo, en mi EPS, no hay médicos capacitados, que le puedan formular cannabis a la niña, para que la niña pueda acceder a su medicina, entonces, mientras esto no pase en el país, mientras el país siga, sin un registro en VIMA, para CIDHC, yo seguiría haciendo la tarea, y después de que esté puesto en los aceites, puesto en los aceites en las farmacias, pues, articularé mi tarea de parte legal, de tutelas, con cultivo, para que la gente pueda tener su medicina. ¿Qué tipo de pacientes, con qué patologías tú atiendes? Porque te has convertido también como en un estilo de una médica, mejor dicho, de esta planta. Con todo lo que tú quieras, tenemos unos médicos aliados que nos atienden los pacientes, entonces, los pacientes llegan donde mí, son remitidos al médico, o al psiquiatra, o al psicólogo, el especialista que necesiten, atendemos pacientes con, desde eutanasia, o para abajo, todo lo que quieras. Perdimos uno, que le van a autorizar la eutanasia el año pasado, pero creo que lo perdimos con menos dolor, con más calidad de vida, porque yo soy una convencida, que hasta para morir, uno tiene que morir dignamente, y él murió consumiendo nuestras flores, el aceite, las cremitas, entonces, creo que, que eso, que eso da como testimonio, de que estamos haciendo muy bien la tarea. Tenemos muchos, muchos pacientes con cáncer, muchísimos, cada vez más, después de la pandemia, acabamos con muchos pacientes con depresión, con insomnio, con trastornos de sueño. O sea, y el aceite ayuda para todo eso, o sea, desde la parte neuronal, hasta la parte física. Regula todo, lo que pasa es que, el aceite lo que hace generar un equilibrio en el cuerpo, y cuando tú tienes un equilibrio, y cuando es un neuroprotector, cuando es un medicamento que desinflama, por ejemplo, el hígado, es un medicamento que regula el sistema nervioso, tampoco podemos estar a la loca, venga, es que vamos a formular a todo mundo, a todo mundo le sirve el aceite, puede que haya personas, que esa cepa no les sirve, que no les funciona, que no es la presentación. Te voy a poner, por ejemplo, ese contexto de un paciente, yo tengo un paciente, con VIH en etapa sida, con cáncer de ano, y con cáncer de estómago, con metástasis, ¿cómo yo le doy un aceite? No, es un paciente, que debe fumar, si está acostumbrado a fumar, y le gusta, porque eso es muy de cada persona, o que debe tomarse una aromática, porque no puede consumir el aceite, porque inmediatamente se me vaciaría en vómito, o en diarrea, entonces es un paciente, que tenemos que buscar la presentación, más amigable para él, una aromática, una vaporización, un destilado, una extracción de CBD, preparada en el laboratorio, o sea, son casos, cada paciente es un mundito, son casos muy, muy particulares. O sea, la medicina, o sea, también como tú dices, que hay genéticas de plantas completamente diferentes, o sea, que también el paciente, si uno no le funciona, o sea, tendría como que tratar de practicar con otro tipo de genéticas de la planta, o sea, como son tan diferentes cada una de esas genéticas, entonces como esto no me sirvió, entonces voy a mirar, o sea, como en la medicina tradicional, que si este medicamento no te funcionó, este de pronto sí, que de pronto tiene otro componente distinto, funciona así. Y la planta se deja trabajar en muchas presentaciones, así funciona, creo que es muy, muy importante, por ejemplo, el saberla cultivar bien, que sea orgánica, que salga de un lugar confiable, pero también su transformación, que no vaya a quedar con butano, que no vaya a quedar con alcohol, que no vaya a quedar con residuos, que la planta no tenga trazas, que no vaya a tener hongo, que la planta esté súper bien cultivada, y ¿sabe quién juega un papel súper importante? Dos personas, una, el médico, que la formule, que la dosifique bien, que sea responsable, que si tiene un trastorno de bipolaridad, un trastorno de esquizofrenia o algo, no le vaya a dar THC si no se ve de, y las mamás o los acompañantes, los cuidadores, o sea, los cuidadores son los mejores médicos en la casa, porque dice, no, no le sirvió, no durmió, yo le di dos goticas y no, le di tres y sí, pude ensayar y le dio más hambrecita, porque la marihuana, en el mundo de la marihuana, pues da como trapo, la famosa come trapo, entonces a los pacientes también les da hambre, entonces les abre el apetito, es una planta con... Es buenísimo, que de hecho para toda enfermedad, si tú no comes, antes te empeoras, entonces esta te ayuda como a alimentarte bien, por lo menos. Eso, y me dijeron que podía mirar la cámara y decirle a la gente, que no le tenga miedo a la planta, téngale miedo al desconocimiento, a no saber, a no llegar a la planta, a que su paciente en la casa muera, sin tener una alternativa, dele el chance a la planta que le enseñe. Y hay diferentes métodos de consumirla, o sea, no solo existe fumarla. No, nosotros tenemos aromáticas, tenemos aceites, tenemos lubricantes sexuales, tenemos cremitas. hablemos de productos, ya me estás diciendo eso, pero ¿cuántos más sin ser el aceite de cannabis? ¿Sabe qué? Usted, a los productos le puede infusionar, después de tener una muy buena materia prima, y una muy buena planta, se lo puedes infusionar a una crema esfoliante, se lo puedes infusionar a una crema para hidratar, los pacientes de psoriasis, uno le infusiona, se ve ahí un poquito de THC, y les calma el dolor, y les hidrata la piel. Tenemos aromáticas, tenemos aceites, tenemos disponibilidad de flores, para que la gente tome cannabis crudo, que es muy bueno. Tú le enseñas a la gente a cultivar, y en tu casa incluso van, a que las personas aprendan, ¿cómo pueden hacer esto? Todo el tiempo, la gente nos escribe por el Instagram, que es arroba fundaluba, y la gente va, nos visita, nos ayuda a cultivar, nos ayuda a trasplantar, en fundaluba siempre habrá trabajo. ¿Eso tiene algún costo? Si yo quisiera aprender, ¿eso tiene algún costo? Ninguno, tú vas y nosotros con todo el amor del mundo, te enseñamos, de hecho, nos creamos este año, con Steven, con un amigo, una estrategia de tours canábicos, entonces la gente llega, le compra el almuerzo a la fundación, entonces nos ayuda también, como al sostenimiento, va a todas nuestras sedes, va a los cultivos, mira en el laboratorio, cómo es que extraen, cultiva, tras planta, se lleva sus semillas, se lleva su planta. Con toda esta red de apoyo de madres, porque me imagino que casi todas son madres, y papás también, los papás cuidadores, imagínate, ¿cuántas sedes tienen, y en qué lugares, en la ciudad, o está regado por todo el país? Tenemos cuatro sedes en Santa Elena, Santa Elena lo amamos, porque Santa Elena florece todo el año, entonces nosotros también, y en otras ciudades, tenemos enfermeros, médicos, las mamás, que distribuyen nuestros productos, y que ayudan a tejer la red. Bueno, tú también vendes estos productos, sanativos, no sé cómo mencionar, espectaculares, para todo tipo de patologías, si las personas quieren acceder a esos productos, para comprarlos, no sé cómo es la metodología, explícanos por favor, si es con dinero, si es un pago voluntario, para que accedan a ti, un número de teléfono, y por favor, precios, si se puede ser. No vendemos, intercambiamos, por ejemplo, la gente dice, mire, yo tengo comida en mi casa, pero también tengo un paciente que necesita, le puedo regalar, entonces hacemos mercados, se los llevamos a la gente, nosotros vamos cada 15 días, y damos mil comidas a los habitantes de calle, entonces lo que hacemos es como el cambalache, yo funciono con el cambalache, ¿qué me va a dar? Como se truete. Sí, yo le doy el aceite, usted que me va a dar, no, mi niño, ropita en buen estado, juguetes, entonces la gente nos cambia, si alguien dice, no, ay no, yo no me voy a poner a buscar nada, ni a mandar nada, yo se lo pago, con eso compramos los frasquitos, el aceite, los potecitos para empacar, o sea, todo lo reinvertimos en el objeto social de la fundación. Como la película es, no sé si me estoy equivocando, que se llama La Red de Favores, que es, tú me ayudas, yo te ayudo, pero yo no necesito ya que, sino que tú ayudas a otras personas, entre todos, la unión hace la fuerza, que también es un lema súper bonito. Así funcionamos, somos articulados con la humanidad. Bueno Inés, muchas gracias por este espacio, a veces el tiempo es muy corto, sé que se pudo haber abordado muchísimos más temas, pero yo sé que quedó demasiado claro y creo que el objetivo principal de este es a perderle el miedo y tenerle miedo a la desinformación, que es fundamental. Muchas gracias por este espacio. Invita a la gente a que vea tu programa, invita a la gente a que también apoye esta planta, de que no lo veas de la parte negativa. Total, no sé que me vamos a volver a invitar, para que son los amigos, para que no apoyen a uno en sus causas. Es una invitación, como les dije ahorita, a amar la planta, lleguen a ella. Es una planta completamente inofensiva, es una planta que Dios creó, para dar medicina, entonces lleguen a ella. Luego de que cultiven una vez, es como tatuarse, usted tatúa una vez y no deja de tatuarse. Luego de que la consuman una vez, o se la recomienden a alguien, nunca la van a abandonar, cultiven, que en el país es legal cultivar 20, si no puede cultivar, yo le presto un espaciecito en mi fundación, para que cultive, pero llegue a la medicina, que si la planta existe, no tiene por qué vivir con dolor. Bueno, un número de teléfono, no lo he escuchado, donde se puedan comunicar contigo, si quieren una asesoría, una ayuda, un apoyo, o de pronto una red social. Claro que sí, mi WhatsApp es 301-463-4595, aparecemos en Facebook como Fundalúa Fundación, mi nombre es Inés Cano, también en Facebook, y en Instagram aparecemos como Arroba Fundalúa. Listo Inés, qué placer, y muchas gracias. Gracias a ti. Por hoy terminamos, espero a ustedes les guste todo este tema, próximamente tendremos muchos más, que también van a educar mucho a todas sus mentes, a todos sus hijos, a todos sus padres, madres, y en general, gracias por siempre preferirnos, y pues nada, nos vemos muy pronto. ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño?